Buenas tardes, como siempre sean muy bienvenidos a esta sesión de hoy, a esta conferencia. Hoy presentar a nuestra ponente es relativamente sencillo porque es una persona muy conocida en esta casa, pero para aquellas personas que no hayan tenido el placer de conocerla hasta ahora, sepan que la doctora Rivas es doctora en musicología por la Universidad de Cambridge, divulgadora y conferenciante, profesora de ciencias e historia de la música, licenciada en filología árabe e islam por la Universidad Autónoma de Madrid, con una trayectoria profesional que se ha ido desarrollando en bastantes ámbitos. Por ejemplo, profesora de lengua española en el Colegio Real de Rabat, directora de la tertulia musical en el Casiro de Madrid, algo que para mí es especialmente sensible. Se dedica, es musicoterapeuta especializada en geriatría, llevar la música a las personas de cierta edad, directora de muchos corales, y además ha sido, como es natural, concertista profesional en multitud de conciertos, tanto como solista como acompañante de otras corales. Además, actualmente es la directora de temas musicales en la vocalía de cultura de esta sociedad, o sea, es quien pone el alma vergadera a la cultura que se desarrolla en la matritense. Esto para las personas que no la puedan conocer, pero incluso para quienes la conocemos, cada día la doctora Rivas sube un peldaño más en su aportación, con su innovación, con el esfuerzo, con las personas que trae y con su propia adicción. Hoy, además, a esta conferencia se le une el que vamos a celebrar un cumpleaños, por el título ya saben ustedes a qué me estoy refiriendo, pero este va a ser un cumpleaños especial, porque 200 velas no van a morir víctimas del contacto con un contundente soplido, muy al contrario, estas velas hoy van a relucir con todo su resplandor, porque en lugar de encontrar la muerte con un aire que les llega, van a encontrar la caricia que el paso de las palabras de nuestro aparente supone al pasar por ellas. Muchísimas gracias por su presencia. Profesora Vergado Almudela Rivas, muchas gracias por su presencia aquí y sepa que desde este momento estamos esperando ya disfrutar del magisterio de su palabra, cosa que se tiene que perder Beethoven, que se va a hacer, pero nosotros no. Me parece que igual se les está ocurriendo que se me olvida recomendarles algo. La verdad es que no tengo muy claro qué es, pero cuando salgamos y encienda mi teléfono, pues como ustedes se encenderán el suyo, si me acuerdo se lo recordaré. Muchísimas gracias, muchas gracias profesora Rivas por estar aquí. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Creo que para mí ha sido la mejor manera de celebrar este aniversario. Creo que es la mejor idea. Hoy, hace 200 años, más o menos a esta hora, que se estrenaba el gran monstruo, la gran catedral de la novena sinfonía de Beethoven. Se estrenó en esa imagen, en ese teatro, el Teatro de la Puerta de Carinthia, que Carinthia es uno de los estados federados, era uno de los estados federados, la pronunciación es compleja, el Teatro de Karnertor de Viena, y se estrenó la novena sinfonía de Beethoven, la abertura del arreglo de la casa y tres partes de la misa solemnes, el Quirie, el Gloria y el Santum, un macro concierto en una tarde de un 7 de mayo de 1824, hoy 200 años. El título de esta conferencia es en el bicentenario de su grandiosa presencia. Bien, esta sinfonía, el manuscrito, perdón, el manuscrito de la novena sinfonía ha vivido una historia muy turbulenta. Para evitar problemas de la guerra, la Biblioteca Nacional de Prusia, para evitar pérdidas, dividió el manuscrito en tres partes y lo escondió en Berlín, en tres sitios de Berlín. Hasta la caída del muro en 1989 no estuvo en el mismo país. Sí que estuvo en dos Alemanias diferentes, occidental y oriental, pero no en el mismo país. Actualmente está en la Biblioteca Nacional de Berlín prácticamente las 200 páginas que lo conforman, excepto dos páginas, dos folios del segundo movimiento que están en la casa natal de Beethoven en Bonn y tres folios que están en el cuarto movimiento que están en la Biblioteca Nacional de País. El manuscrito es absolutamente ilegible porque Beethoven tenía una forma de componer que era lleno de enmiendas y de tachaduras. De hecho, hay otro manuscrito que hace muy poquito, en el 2003, se subastó en Sotersby, en la Casa de Subastas de Londres, que alcanzó 33 millones de euros, se esperaba más, así que a mí ya me pareció 33 millones de euros, ya me parece bastante, una cifra bastante considerable, una copia escrita por dos copistas, en las que está llena de garabatos del propio Beethoven e incluso de insultos, porque los pobres copistas que no entendían la escritura musical de Beethoven, pues copiaban lo que ellos creían que entendían. Y Beethoven, hay anotaciones que dicen que escribe Beethoven, tú, maldito idiota, o sea, tenemos ese manuscrito que lo conserva, que no se sabe quién compró en Sotersby ese manuscrito. La partitura es himno del Consejo de Europa desde 1972 y desde 1985, himno de la Unión Europea, en un arreglo del cuarto movimiento, por supuesto, precisamente lo que han escuchado ustedes, el tema de la alegría, porque la sinfonía número 9 es mucho más. Esto que han escuchado ahora pertenece al cuarto movimiento, pero hay tres movimientos más. El cuarto movimiento, en un arreglo que hizo el director de orquesta en ese momento, Herbert von Karajan, de la Filarmónica de Berlín, en un arreglo que hizo del cuarto movimiento, es el himno de la Unión Europea. Y desde el 12 de enero de 2003, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, la primera partitura, que ya no la única, pero es la primera partitura que forma parte del patrimonio inmaterial de la humanidad, Memory of the World. Pero bueno, antes de pasar a la novena sinfonía, que tendremos tiempo de sobra, creo que por si acaso no estuvieron ustedes en una primera parte, una parte introductoria que fue aquí mismo el 5 de marzo, por lo menos que menos que hablar un poquito del compositor. No me quiero extender porque si no, no voy a llegar a la novena, que es mi objetivo, llegar a conmemorar esa monumental obra de arte, que ha sido himno de muchas causas. La novena ha sonado en la Alemania de Weimar, la novena ha sonado cuando Hitler subió a la Cancillería, la novena ha sonado cada 20 de abril en el cumpleaños de Hitler, pero la novena también ha sonado cuando Otto Kempler, el director de orquesta recién exilado en Nueva York, tocó la novena para demostrarle al mundo que la novena era patrimonio de la humanidad, no era patrimonio alemán. Entonces ha sido himno de muchas causas y eso es lo que hoy vamos a celebrar aquí, aparte de a su autor, obviamente. Bueno, intentaré ser breve porque hablar de Beethoven podría ser siete u ocho conferencias seguidas y no quisiera aburrirles. Nace en Bonn, en ese momento es la capital del electorado de Colonia, es el mayor de tres hermanos, junto con Carl y Johan, procede de una familia humilde de músicos que en el siglo XVIII se han emigrado desde los Países Bajos, concretamente desde la región de Brabante. Por eso, bueno, ha habido sospechas de que tenía, incluso podía ser que María Josefa Pimentel podía ser, perdón, María Josefa Filda podía ser española, aunque lamentablemente ya se ha descubierto que no, de origen español, porque a fin y al cabo la Brabante era una región católica y podía haber sido española. A él le llamaban el español porque, según su fisionomía, era bajo, cuello y corto, la cabeza robusta, el pelo lo tenía muy voluminoso, con rizos, de tezo oscura, en fin, era así. Entonces le llamaban el español cuando era niño. Tuvo una educación bastante desordenada y bastante irregular. En realidad, tuvo una infancia bastante complicada y bastante difícil. Su madre era de origen, su padre había sido panadero, el padre de su madre. Y la figura de referencia era su abuelo, que se llamaba Johan, perdón, se llamaba Ludwig como él. Era su figura de referencia, pero en el momento que su abuelo murió, su vida fue un desastre, porque el padre tenía un problema muy gordo, que es que era alcohólico. Y entonces el padre quería convertir a Beethoven, que fuera un segundo Mozart, y realmente le maltrató hasta que el niño, la verdad es que tenía muchísimo talento, pero le maltrató muchísimo. Y bueno, pues tuvo la suerte de encontrar a un profesor, Christian Gottlohn-Niff, como le tienen ahí el nombre. Realmente era un músico mediocre, pero un hombre muy culto, que no solamente le introdujo en la música, sino que le introdujo en los círculos musicales de Bonn. Le presentó a su primer mecenas, el conde de Wallstein, que es el primero que le financió su beca para ir por primera vez a Viena. Y aparte que le proporcionó el conocimiento de los clásicos alemanes, de Goethe, de Schiller, de Heine. Su primer viaje a Viena, en 1787, el primer recital, perdón, que me lo he saltado, fue en Colonia, tenía ocho años, lo que pasa que el padre mintió, hijo, mi pequeño hijo de seis años, o sea, para falsear un poco, para hacerle ser más precoz de lo que era. Bien, su primer viaje a Viena fue en 1787, pero yo estuvo muy pocos meses. Allí dice la leyenda que se encontró con Heiden y con Mozart, y que Mozart dijo, recuerden este nombre, que hará hablar del mundo. Bueno, las primeras biografías de Beethoven son bastante noveladas, ya lo sabemos. Pero lamentablemente fallece su madre, y eso agrava el alcoholismo de su padre, y tiene que volver a Bonn a esa miseria de vida, y ocuparse de sus hermanos pequeños. Y en Bonn, en esa vuelta a Bonn, aparte de ocuparse de sus hermanos pequeños, su padre ya está en la cárcel, encarcelado, tiene que dar clase de piano, que es cuando, si recuerdan la conferencia del 5 de marzo, los que estuvieron ustedes aquí presentes, que es cuando se dedica a dar clases, las clases de piano a sus familias, a sus amigos, a sus amigos cercanos, etcétera, etcétera. Bien, pero ya definitivamente fallece su padre, y en 1792 el conde de Wallstein de nuevo, su primer mecenas, le facilita la llegada a Viena, la ciudad donde ya va a permanecer hasta su muerte en 1827. Allí va a desarrollar su carrera como pianista y como compositor, como profesor también de piano, aunque él es muy selectivo, no sé que eran ustedes que da clase a cualquiera, él no le gusta dar clase de piano, pero sabe que depende su vida, de momento él está sujeto al mecenazgo. Eso va a cambiar después en su vida, pero no quiero adelantar acontecimientos. Sus primeros años en Viena dependen de sus mecenas, que además son importantes, el archiduque Rudolf de Austria, los príncipes Lobkowicz, Viznovich, Kinski, el conde Brunski, por ejemplo, que no están todos escritos en la diapositiva. Entonces, ¿qué significa tener un mecenas? Que el compositor, pues igual que el pintor o el literato, pero el compositor tiene que escribir lo que en ese momento el mecenas necesita. Si necesita una bagatela para regalar a la sobrina que cumple años, o necesita una misa porque quiere celebrar una celebración especial. El compositor no es libre, no es libre para escribir lo que quiere cuando quiere. Eso es lo que en ese momento es el siglo XVIII. Y hasta este momento todos los compositores del pasado han vivido esta situación de servilismo, han sido siervos y han llevado librea, como el resto de los siervos de las casas aristocráticas. Y Beethoven tiene que sujetarse, tiene que acomodarse a esta situación social y esta función de la música. Es discípulo de Haydn, del gran Josef Haydn. Parece ser que cada clase terminaban en peleas, no se llevaban nada bien. Haydn, de Abelsberger, de Schenk y de Salieri, de Antonio Salieri, ese que todos conocemos por la película, un pobrecito Antonio Salieri. Madre mía, que San Benito le han colocado. Había que investigar un poquito más a ver si realmente Antonio Salieri era un gran operista, un gran operista. Y le recordamos al pobre, por otra razón, había que limpiar un poquito su imagen, yo creo, de Azora. Y sobre todo, tiene muchísimo éxito en los recitales que da en las casas aristocráticas. Primero como improvisador, porque improvisa, le dan temas y él desarrolla conciertos completos con dos o tres notas que le dan, y sobre todo como concertista. Él llega con unas maneras pasionales, violentas, turbulentas, con formas absolutamente diferentes a las que están acostumbrados en Viena. En Viena están acostumbrados a Haydn y Mozart, a unas formas valantes, elegantes, sin salirnos de las normas. Y viene Beethoven, absolutamente pasional, alborotado. Claro, aquello revoluciona todo el sistema. Viena le adora, realmente le adora. Todo el mundo quiere escuchar su música, oírle tocar, oír su música y verle tocar. Claro, todo cambia en 1796 con los primeros síntomas de sordera. Si fuera solamente quedarse en silencio, es que el pobre Beethoven tuvo que soportar toda su vida, hasta 1827 de su fallecimiento, un zumbido constante, que no es lo mismo que estar en silencio, porque para un músico es tener un zumbido. Yo, vamos, no siquiera puedo ni siquiera imaginármelo. Pero algo cambió en 1809. El Jerónimo Bonaparte, que era el rey de Bethphalia en ese momento, le ofreció a Beethoven acompañarle como músico de cámara a Kassel, formar parte de su séquito. Y Beethoven realmente se lo estuvo pensando. Viena se alborotó, ¿cómo se va a ir a Beethoven? De eso nada. No, 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 no podemos permitirlo que el gran Beethoven nos abandone Viena y se vaya a Kassel. No, no. Entonces, toda la aristocracia, gracias incluso a una de las grandes amigas de Beethoven, la condesa Annemarie Erdody, la condesa húngara Annemarie Erdody, le consiguieron una pensión vitalicia de 4.000 florines, que era una fortuna, para que se quedara en Viena, con el compromiso de que se quedara en Viena. Y así fue, no se marchó. Eso le permitió ser el primer músico libre de la historia. Y eso marcó algo muy diferente en la función, primero en la libertad, en la forma de creación, él se sentía libre para componer lo que quería, cuando quería. Y segundo, la función del músico ya no era siervo. Eso es importantísimo. Recuerden ustedes que Mozart ya lo había intentado. Mozart cuando se marchó de Salzburgo, y además, no de muy buenas maneras, que le dijo al arzobispo Coloredo, pues yo no, yo señores, yo me voy a Viena a intentar vivir mi vida. Mozart ya lo había intentado, pero murió muy joven. Probablemente si hubiera vivido un poco más lo hubiera conseguido, porque claro, era un genio, era otro genio. Pero murió demasiado joven. Pero Beethoven, por eso, es el primer músico libre de la historia. Es el primer músico que no fue siervo, que ya pudo desarrollar su vida, su composición libremente. Bien, pues entonces pasamos ya al legado Beethoveniano, 138 obras con número de opus, las obras publicadas, que son las que él mismo le dio un número de opus, y 205 obras que no tienen número, que no fueron publicadas. En total, hacen 343 composiciones. Eso sí, todas cumplen esa frase que él decía, Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo. Es decir, todas mejoran el silencio, desde mi punto de vista. Y bien, dentro de ese legado tenemos las nueve sinfonías, dentro de las más, todas. El legado Beethoveniano es tan impresionante que marca dos direcciones, sobre todo el mundo sinfónico, que marca dos direcciones importantísimas en el siglo XIX e incluso el XX. El romanticismo, que va a venir después, porque él inicia el romanticismo e incluso el posromanticismo, y más allá, porque en sus nueve sinfonías se abren dos caminos. En lo que nosotros llamamos música programática y música absoluta, la música que tiene un programa, como puede ser la música pastoral, la sexta sinfonía, la que estamos llevando la naturaleza, la tenemos en la música, y la música porque sí, que es lo que llamamos la música absoluta. Por ejemplo, la sinfonía número cuatro. Hay dos corrientes que se van a generar en el siglo XIX, que van a partir del conjunto, del corpus sinfónico de Beethoven. Y van a ser, por un lado, la música absoluta y pura de Brahms y Brugner, y por otro lado, la música programática de Liss o de Wagner. El 32 sonatas para piano, ni más ni menos. Ese piano ya que Bartolomeo Cristófori, ese instrumento que había venido del clavichémbalo, que por fin el instrumentista podía, desde sus propios dedos, controlar la intensidad. Por eso se llama clavichémbalo col piano e forte. Es un clavichémbalo con piano y fuerte, es decir, con sonidos suaves y fuertes. El instrumentista podía controlar, podía decidir la intensidad del sonido. Hasta ese momento no había un instrumento que pudiera hacerlo. Entonces, ese instrumento que había nacido aproximadamente en 1710, 1715, por Bartolomeo Cristófori, ya se había extendido, ya teníamos talleres importantes, los Stein, por ejemplo, en Viena, talleres importantes de piano, y ya se estaba desarrollando. Y las 32 sonatas para piano de Beethoven son laboratorios. Cada una de ellas, bueno, son las conocidas, he puesto aquí la Basta, la Apasionata, la Patética, la Crado de Luna, falta aquí, por ejemplo. Son laboratorios. Cada una de ellas es donde Beethoven experimenta recursos, timbres, ritmos, donde cada una de ellas explora algo de la música. Siete conciertos. Saben que ustedes que los conciertos, ese término indica que está escrito para un instrumento solista o tres, como el caso del triple, y una orquesta. Tiene cinco conciertos para piano. El más espectacular y más impresionante es El emperador, y el número cinco, uno para violín. ¿Ustedes se recuerdan el teatro real, antes de que fuera el de ópera? Antes de que fuera teatro de ópera. Estoy hablando antes del 97. ¿Cómo nos avisaban para que nos volviéramos a sentar después del intermedio? ¿No les suena eso? A ver, son capaces ustedes de tararearlo. Tan, 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 tan. Ese es el concierto para violín de Beethoven. A que no se lo imaginaban siquiera. Pues mira, ya lo saben, ya lo tienen identificado. Es el concierto, el concierto para violín de Beethoven. No tiene otro. Y bueno, un concierto triple para violín, bello, en chalo y piano. Diez oberturas, esas son piezas sinfónicas, música incidental para una pieza teatral, por ejemplo. Y música para escena, como por ejemplo, iguales como las criaturas de Prometeo. En cuanto a la música de cámara, diez sonatas para violín. Las más famosas son para la primavera y crotzer, para violín y piano. Cinco sonatas para chelo y piano. No, diecisiete cuartetos de cuerda, que bueno, que inician, no inician, porque la habían iniciado Haydn y Bocherini. Ya estaba iniciada la línea, pero bueno, esa línea va a continuar con grandes compositores. El cuarteto de cuerda, que saben que es violín primero, violín segundo, en viola y violonchelo. Vamos a llegar luego a Bartók, por ejemplo, a Borsak. En fin, siete tríos, son ellos, por ejemplo, el archiduque. Una ópera, una sola ópera. ¿Por qué siempre se piensa? Porque no escribió. Además, Fidelio, que está basado, ya saben que está ambientada en Sevilla, en la Sevilla del siglo XVI. Y es Eleonora, que se disfraza de carcelero, que se llama Fidelio. Por eso hay como varias versiones de la ópera. ¿Por qué siempre se ha pensado? ¿Por qué el gran Beethoven no escribió nada más que una ópera? Pues parece ser que la solución más sencilla es por los problemas de comunicación. Precisamente, para escribir una ópera son demasiadas personas. Hay que hablar con los intérpretes, con los dramaturgos, con los escenógrafos, con los empresarios, hasta con los vedeles del teatro. Entonces, pues, una sinfonía es muchísimo más sencilla de escribir y muchísimo más sencilla de estrenar. Entonces, eso es lo que, por el sentido común, porque no tenía ningún sentido, porque desde luego manejaba exactamente la escritura vocal como la escritura instrumental. Eso lo tenemos clarísimo. Y obras religiosas, bueno, las variaciones, Beethoven es un genio, ahí es donde se demuestra la valía de un compositor. Las variaciones es simplemente coger una melodía y ponerle, siempre digo, pongo unas analogías a veces un poquito sencillas, pero para que se entiendan mejor, es coger una melodía y cambiarles de vestuario, cambiarle la camisa, en vez de blanca ponerle rosa, cambiarle en vez de la falda, ponerle un pantalón. Es decir, esa melodía, cambiarle elementos para que siempre sea la misma, pero siempre parezca diferente y siempre reconocible. Entonces, esas son las variaciones. Por ejemplo, las 33 variaciones de Abeli es una obra de arte, es impresionante como de una melodía que Anton Diabeli propuso, pues realmente es una melodía bastante sencillita y bastante elemental y que desde el punto de vista musical no tiene mucho jugo. Claro, hay que ser Beethoven para extraerlo, y lo hizo bastante bien, 33 veces, no una, 33 veces. Y bueno, Bagatelas, la famosa para Elisa, con canciones, y luego obras religiosas, no solamente la maravillosa Misa Solemnis, esa imagen que han visto ustedes de Beethoven en la portada, el famoso cuadro pintado por Stiller, saben que llevan la mano, lo que lleva la partitura que lleva en la mano es precisamente la Misa Solemnis, porque la obra que consideraba Beethoven su mejor obra, precisamente, es la Misa Solemnis, que está escrita el mismo año que la novena de Beethoven. Y bueno, pero vamos a ver por qué decimos que los compositores del clasicismo son Haydn, Mozart y la mitad de Beethoven, porque realmente Beethoven no es un compositor completamente clásico. Uno de sus primeros biógrafos, escribió un libro llamado Beethoven y sus tres estilos, es el compositor ruso Wilhelm von Lenz, en 1852, a tres décadas, poco menos de su muerte, que, aunque decidió, escribió, que sus composiciones tienen tres periodos bien determinados, uno temprano, hasta 1802, en el que está influido por sus predecesores, por Haydn y Mozart, básicamente. Sus obras son frescas, son lozanas, al estilo absolutamente bien es. Otro compositor del siglo, del paso del XIX al XX, que es Van Sandandie, que es el, que ven ustedes, el asterisco, que es francés, él, a este periodo, me llamarlo temprano, lo llama de imitación y asimilación, que yo creo que es más correcto, más que temprano. De este periodo tenemos la sinfonía número uno, tenemos la sinfonía número dos, tenemos, por ejemplo, la sonata claro de luna, que es la que le dedicó a Julieta Gicardi, su enamorada, de su jovencita, que no se pudo casar con ella porque era condesa y él no, claro, obviamente. Este es un segundo periodo, un periodo medio, en el que hay un año de inflexión, que es precisamente 1802, que es la composición de la Tercera Sinfonía. La composición de la Tercera Sinfonía, que saben ustedes que es la heroica, que se la dedicó a Napoleón. Se la dedicó a Napoleón hasta que Napoleón empezó a arrasar, a avasallar y a arrasar Europa. Y en ese momento rompió la dedicatoria y dijo, no es más que un hombre vulgar, a partir de ahora solamente va a seguir sus propias ambiciones. Es la heroica. Ahí es el punto de inflexión que es la heroica, la Tercera Sinfonía, es donde empezamos a ver la ruptura de Moldés, que es el periodo medio. Es una década prodigiosa, absolutamente prodigiosa de composición. La Sinfonía 3, la 4, la 5, la 6, la Sonata von Stein, la Pasionata, las grandes obras de Beethoven las escribe en este periodo medio. ¿Ustedes recuerdan la fecha donde empezó la sordera, donde los problemas de sordera, verdad? 1796, con 26 años, ¿verdad? Calculen ustedes ya los problemas que puede tener en estos momentos ya. Y luego ya a partir de 1815 ruptura ya con todas las tradiciones musicales, pero es una época sublime, es insondable. Es música que sus propios contemporáneos no entienden. O sea, es la gran fuga. La gran fuga cuando le dicen, maestro, ¿pero qué ha escrito usted? Dice, no importa, yo no lo escribí para ellos, lo escribí para el porvenir. O sea, no lo entienden, es demasiado chirriante. Anticipa recursos tímbricos de la segunda escuela de Viena, de Schemberg, de Bartók. O sea, piensen que es la música de un sordo. Es la música de una persona que no tiene referentes, ni referentes del público, ¿qué es lo que le gusta al público? Ni referentes de otros compositores. ¿Qué es lo que están haciendo otros compositores y que le gusta al público? Él solamente tiene su propio referente interior. Y él escribe única y exclusivamente lo que él considera de su propia intuición, de su propia inspiración. Realmente las obras de este último periodo, la novena, la misa solemnis, los últimos cuartetos, la gran fuga, son obras maestras, pero son las obras de un sordo, son insondables, son difíciles de entender. Y luego esa última frase con la que yo personalmente estoy de acuerdo. Realmente no hay periodos. Yo estoy de acuerdo. Saben ustedes que soy absolutamente betoveniana y eso hace muchos años que quien me conoce lo saben. Yo considero, a mí no me cuadran las fechas, no me cuadran las fechas de composición, porque la cuarta sinfonía es posterior a la tercera. Entonces la cuarta sinfonía debía estar en un periodo, es mucho más dulce, es mucho más cantable, es mucho más tranquila, más sosegada, más apacible. No puede estar detrás de la tercera, que la tercera es un drama, está la marcha fúnebre, está la marsellesa en medio de la tercera, es heroica, es guerrera. No me cuadran las fechas. Probablemente, que es lo que yo opino, puedo desopinar lo que consideren oportuno, es que siempre las grandes obras de Beethoven las escribe superando sus propias crisis interiores. Y esto tiene que ver con su inspiración. Él tiene dos fuentes de inspiración básicas. Primero, la naturaleza. Saben ustedes que el doctor Smith, el médico que le cuida, que le intenta curar, que nunca lo consiguió, la sordera, le manda la naturaleza, el silencio de la naturaleza, para intentar mejorar los síntomas. Pero se va a Heiligenstadt, que es un pueblo que actualmente estaba en las afueras de Viena a media jornada de carruaje. Actualmente ya está en las afueras, se va en metro, pero en ese momento se iba en carruaje. Y en esos parajes, allí escribió la sexta, en esos parajes de montañas, de los cárpatos, allí disfrutaba, tenía la inspiración de la naturaleza, pero también lo más importante para Beethoven era su necesidad de autoexpresión, su necesidad de poder expresar todo el dolor para un músico ser sordo. Y para encima, esa sordera, que no podía ser descubierta por nadie, porque entonces no podía seguir dando clase, no podía seguir estrenando sus obras, no podía seguir siendo músico, en definitiva. Con lo cual, encima tenía que mantener su sordera oculta. Eso le convirtió en un hombro en una persona osca, le acusaban de misóntropo, de irascible, de brusca. Se le veía cantar por Viena a voz en grito en un borracho. Él decía que su casa parecía un naufragio, o sea que se cambió de casa muchísimas veces porque no le soportaban ni los vecinos ni el casero. Era un hombre de trato difícil, un hombre irascible, aunque luego también sabemos que fue capaz de escribir esa carta a mi amada inmortal, como vimos en marzo, y que decía que el valor más importante del ser humano era la bondad. O sea, esa dicotomía humana que preludió el romanticismo más puro, lógicamente. Era un hombre, por eso las partituras, imagínense, esa es una partitura de la novena. Bueno, siendo músico, desde luego es absolutamente ilegible. Entiendo que los copistas que tuvieran que copiar la partitura se encontraran realmente con problemas para descifrarlo. Y Daniel Barenboin, que es un gran betoveniano, dice que la música de Beethoven tiende a pasar del caos al orden. El orden como ideal griego de catarsis. Bien, todo esto lo encontramos en las novedades que encontramos en su lenguaje. Y luego otra frase de un director. Dentro de cada obra betoveniana, en el interior de cada frase aislada, rueda un destino. Fíjense la admiración de los directores de orquesta que tienen por Beethoven, no por la novena sola, sino por el propio Beethoven. Como un compositor, un solo compositor, es capaz de tener tanta influencia en el porvenir. Que yo sepa, que yo sepa, y ustedes me dirán, si me equivoco, solamente hay otro compositor que tenga tanta influencia en el porvenir musical. Es Wagner, desde mi punto de vista, solamente ellos dos. Tenemos un lenguaje absolutamente original y revolucionario. Abruptos cambios, de repente nos encontramos en ritmos sencillos, tranquilos, apacibles. Y de repente atronadores, los metales que están atronando, los ritmos que están, la polirritmia que tenemos en la orquesta simultáneamente. La tensión atronadora inaudita para la época, por supuesto, a nosotros ahora mismo ya no nos sorprende. Pero desde luego yo les aseguro que si fuéramos bien esos, en 1820, nos levantaríamos, escucháramos la novena a la potencia que él la buscó, nos levantaría de la silla. De verdad que nos sorprendería demasiado. Los cambios de velocidad, la parada de ritmo, los silencios expresivos. En fin, como decía Wagner, acabo de nombrarle, aquella sinfonía tenía que encerrar el secreto de los secretos. Pero bueno, vamos a ver un poco el contexto y ya vamos a escuchar música, que yo creo que ya ha llegado el momento. Estamos en la segunda mitad del siglo XVIII y realmente ya no es un clasicismo como lo estábamos viviendo en Haydn y Mozart. Ha habido un movimiento iniciado por los filósofos y artistas como Goethe, Schiller y Manuel Kant. Y Manuel Kant, ya publicado en 1789, la crítica de la razón pura en 1781, en el que este movimiento que significa tormenta e ímpetu, nace en Alemania, rompiendo moldes, hartos ya del racionalismo, hartos ya de los moldes impuestos por la ilustración, por la excesiva razón impuesta por el movimiento ilustrado. Una reacción abrupta realmente. Entonces, este movimiento, ya les digo, liderado por Goethe, Schiller y Manuel Kant, da la prioridad a los sentimientos y sobre todo invita a los artistas a llegar a los extremos de la emoción. Esto, cuando era adolescente, Beethoven ya conoce, de la mano de Gottlieb Niefe, su profesor, ya les he comentado, de la mano de Gottlieb Niefe, Beethoven ya conoce a los clásicos, ya conoce el Sturandrang, la tormenta e ímpetu. Ya, aparte de que por eso se peleaba tanto con Haydn, porque Haydn era el clasicismo puro. Haydn era los cuatro melodías de ocho compases, cuatro más cuatro, mientras él ya tenía esa de, no, 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 déjenme expresar. Beethoven, lo que estaba heredando de sus predecesores, le era insuficiente, le era absolutamente insuficiente. Él necesitaba muchos más recursos para poder expresar, para poder expresar lo que él necesitaba expresar. Necesitaba más medios. Lo que él estaba heredando no le era, no le bastaba. Entonces, esto termina, este movimiento Sturandrang, esto es un movimiento cultural, pero también tenemos el movimiento de la Revolución Francesa, que todo es una nueva sociedad burguesa, es el salto a la libertad y el individualismo. En todo este, este mare magnum, en este magma, es donde Beethoven, donde Schiller, donde Schiller escribe la oda a la libertad, porque inicialmente era la oda a la libertad, lo que pasa que Schiller fue uno de los más censurados, el poeta de la libertad, uno de los, junto con Goethe, uno de los más importantes del clasicismo de Weimar, admirado por todos, en todas las naciones, absolutamente en todos, pero también muy censurado, el creador de la tragedia de Don Carlos, que ustedes ya lo han escuchado en la ópera, Los bandidos, Waller Wallstein, siempre es la asaltación de la libertad. Escribió en 1785 la oda a la alegría porque le cambió el título, ya les digo. Y dentro de ese contexto ya, y terminamos, este es el contexto, esta es la última casa de Beethoven, Pascualati House, es la casa que le cedió, si van a Viena, hay solamente dos casas que se pueden visitar, esta es una, donde está ese piano, que es el último piano que utilizó Beethoven, de Johann von Pascualati, que es uno de sus mecenas, uno de sus últimos mecenas, pero también ese contexto, tienen ustedes ahí las trompetillas que le diseñó su amigo Johann Nepomul Maelsen, que es el mismo, el inventor del metrónomo, el mismo, todo tipo de trompetillas, también están en ese museo, todo tipo de trompetillas y todo tipo de artilugios, porque también diseñó una especie de caparazón para que llegara toda la resonancia del piano, le llegara a través del cráneo, o sea, todo tipo de artilugios, para que pudiera alcanzar Beethoven el sonido del piano, a pesar de la sordera. Y esto, esta hoja de papel, es una hoja de los cuadernos de conversación. A partir de 1818, Beethoven ya no se puede comunicar oralmente, ya necesita una libreta que siempre lleva consigo y que establece la comunicación con los interlocutores. Es un documento único en la historia, porque no solamente tenemos todas las conversaciones legales, por ejemplo, cuando quiso adoptar el de tener la custodia de su sobrino Carl en 1815, sino todos, cuando tenía la inspiración de una pequeña melodía, que la apuntaba en esa libretilla y en esos cuadernos de conversación, como luego se han llamado después, pero esa libretilla que llevaba debajo de la manga, y a lo mejor seis meses después, como esa misma melodía la retocaba, y seis años después, como esa misma melodía la retocaba. Es único en la historia. Seguimos el proceso de creación desde sus comienzos. Por eso tenemos tanta información de Beethoven, no solamente de su vida diaria, sino de todo su proceso creativo, y de todo su desarrollo. Esa es autoexigencia. Sabemos la cantidad de veces que ha borrado una melodía porque no le ha gustado, cómo la ha vuelto a reescribir y cómo la ha vuelto a su punto original porque le gustaba más. Es decir, no encontrar nunca su punto adecuado. Y bueno, ya vamos a su estreno. En el Teatro de la Puerta de Carintia, de Carnet-Hort de Viena, obviamente Beethoven compartió el pollo, pero ya les digo que los músicos sabían perfectamente que no debían mirarle. Y tenían órdenes. El estreno, la verdad, que el estreno fue bastante irregular. Se dice que hubo muy pocos estrenos. Beethoven reunió la orquesta más grande que pudo encontrar, no solamente la orquesta del Teatro Carnet-Hort, ahí tienen ustedes el escenario, tal como estaba en la década de los 20 del siglo XIX, sino también de la Sociedad Filarmónica de Viena y muchos aficionados, buenos aficionados, no solamente de la orquesta sino también del coro. Es decir, atronador, el volumen atronador, claro. Estos fueron los cuartetos solistas que estrenó la novena. Henry Sontag, soprano, tenía 18 años. Los cuatro fueron elegidos personalmente por Beethoven. Caroline Unger, la contralto, que tenía 20 años, era vienesa, que además se le atribuye el mérito de cuando terminó, que estaban aplaudiendo todo el público y él, por supuesto, Beethoven no lo sabía y le giró para que vieran cómo le estaban aplaudiendo. Esta es la imagen que tienen aquí de Caroline Unger. Anton Heisinger, el tenor, y Josep Seipelt, bajo barítono. Recibió cinco salvas de aplausos cuando el protocolo decía que solamente se daban tres salvas a la familia imperial. Bien, imagínense el éxito que tuvo la novena. Ahora le sorprenderá que no llueve para todos los gustos, dicen, ¿no? Bueno, pues que sepan que no todas las opiniones fueron a favor. El mismo Josep Verdi dijo, los tres, ya los he dicho, que la sinfonía tiene cuatro movimientos, ¿no? Y el himno a la alegría está en el cuarto. Los primeros tres movimientos son maravillosos. Todo termina muy mal en el último. Eso dijo Josep Verdi. La revista inglesa de Harmonicom, en 1824, poco después de su estreno, dijo, los amigos de Beethoven que le han aconsejado publicar esta absurda pieza, se pueden contar entre los más crueles enemigos de su gloria. Alexander Ulibysibev, que es uno de los biógrafos de Mozart y uno de los mecenas de Balakirev, el ruso Balakirev, a propósito del tema de la alegría, dijo, Este tema es una cantinela lánguida que se repite de forma interminable y donde el oyente, profundamente entristecido, no sabría reconocer más que la imagen del abatimiento y el ocaso. Y la revista y el periódico general de música que se publicaba en Leipzig desde 1798, pero esta es una publicación de 1826, dijo y escribió, Se diría que la música se ha propuesto a partir de ahora caminar sobre la cabeza y no sobre los pies. La última frase de la sinfonía es el canto de los condenados expulsados del cielo. Notable error del maestro, enajenado por su completa sordera. Para que vean ustedes que nunca llueve a gusto de todos. Y, graso error de estos críticos, claro. Ustedes reconciben quién es Jan Sibelius, el compositor finés. Ante el fracaso de su segunda sinfonía, un crítico le puso una crítica de estas atroz. Y dice, ¿Usted qué opina, maestro? Y dice, bueno, nunca se le ha hecho una estatua a un crítico. Bueno, pues eso. Y es verdad. Y Sibelius tiene una estatua maravillosa, un complejo arquitectónico, mejor dicho, escultórico, en Helsinki. Así que el crítico no sabemos ni cómo se llama, la verdad. Y su segunda sinfonía la seguimos escuchando. Entonces, bueno, pues esas críticas. Pero bueno, vamos a ver que no es la primera vez que Beethoven metía un coro. Y ya había hecho un primer ensayo en 1808, mucho antes. Recuerden ustedes que en 1824, cuando se estrena la novena, es la sinfonía coral. La novena es una sinfonía coral dentro de una sinfonía. Es decir, porque se introduce un coro. Bueno, pues este antecedente son casi una década antes, perdón, dos décadas antes. Es la sinfonía coral en lo menor, que ya tiene siete secciones. La novena tiene, el cuarto movimiento de la novena tiene once. Es decir, que se parece bastante. En este caso tiene piano, la novena no. Pero en este caso tiene piano. Tiene, a da yo alegro, menos alegro, a da yo manontropo, marcha a da, alegreto, manontropo, presto. Y sobre un texto de Christoph Kufner, que es un poeta, que dice el final, que es lo que van a escuchar ustedes. Así pues, almas hermosas, aceptad alegres el don de la belleza. Cuando el amor y la fuerza se funden, la humanidad alcanza el favor de los dioses. Y diganme a ustedes si esto no les suena muy betoveniano. Amén. 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 Es Joaquín Achucarro, ya joder. Amén. 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 ¿A qué les ha invitado a aplaudir? ¿Verdad? Es impresionante. Yo les invito a escucharla toda, son 22 minutos, porque realmente son 7 secciones, Les he puesto la última, que es cuando intervienen los cuatro solistas y el coro, que es cuando interviene el texto vocal. Pero empieza el piano, no tiene nada que ver con cómo empieza la fantasía coral. Realmente, si lo pueden encontrar, merece la pena. Bien, volvemos a la Sinfonía número 9. Este es su antecedente. Es decir, ya les he dicho que Beethoven llevaba, al menos desde 1792, conocía ya la Oda a la Alegría de Schiller. Se la había presentado su profesor, Goddard Niefe, y quería musicalizarla. Él recibió el encargo de la Novena Sinfonía, de la Sociedad Celarmónica de Londres, en 1817, y él tardó entre 1818 y 1824, que es cuando se estrenó. En ese momento es la obra de mayor arquitectura musical que se conoce en la historia. En ese momento, por supuesto, no después, no estamos hablando, luego han venido otras grandes obras. Desde un recitativo, desde un pequeño recitativo declamado, de apenas nada, hasta una doble fuga con doble texto, los solistas, el coro, volumen atronador, una arquitectura de grandes dimensiones, la diversidad, la cantidad de recursos, la libertad musical, la ruptura de moldes, el coro, los metales atronadores, la exigencia vocal. Todavía siguen las cartas escritas de los coralistas diciendo, por favor, maestro, no terminaban desgañitados, absolutamente desgañitados. Siguen terminando desgañitados cuando vayan ustedes a escuchar la novena, porque probablemente en estas fechas tienen que estar representándola, porque hoy se cumplen 200 años, así que habrá bastantes celebraciones o bastantes recitales de la novena. Tengan piedad de los cantantes, realmente. Luego escucharemos al cuarteto vocal, las disonancias, recuerden que es cuando los sonidos chocan entre sí, crean tensión entre sí, no es que sean desagradables, es que crean tensión. Las disonancias que se crean entre el cuarteto solista y el coro, hay que reconocer que requiere una exigencia interpretativa enorme. Entonces, bueno, pues los solistas y los intérpretes, el virtuosismo, de hecho, la partitura de contrafagot de la novena sinfonía es la que se emplea para hacer los exámenes de orquesta al contrafagotista, para que vean la de la novena. Imagínense cómo es la del contrafagot, que toca tres veces, que toca tres compases, no se crea que toca mucho más. Y luego introduce un elemento innovador que luego lo vamos a escuchar. Es el molto crescendo piano súbito, que bonito en italiano y que reconocen. Y entonces me imagino, no me dirán ustedes que lo entiendan perfectamente, pero bueno, lo voy a, lo voy a, es hacer crecer el volumen poco a poco, poco a poco, poco a poco, molto crescendo, molto crescendo, y de repente, hacerlo piano, piano súbito. Esos son de un efecto expresivo enorme. Beethoven es único, es un genio. Este y otro, Beethoven es el genio del silencio. Bueno, ¿ustedes se imaginan que después de un molto crescendo hay algo más expresivo que un silencio? ¿Que se llena de todo, de lo que ustedes quieran? Bueno, pues Beethoven es un genio también en eso. Bien, vamos con el primer movimiento. Esto es una forma sonata como todas, es decir, dos movimientos, aunque son dos temas, dos melodías diferentes, una más, la primera más aguerrida, más majestuosa, la segunda más tierna, más melancólica, aunque se presentan de forma, hasta este momento, los dos temas se presentan uno tras otro, todo el mundo los identifica, ah, este es el primer tema, este es el segundo, en este caso no es tan fácil de identificar porque los presenta de forma muy original, pero en este caso están luchando constantemente. Ahora ya verán, este principio, ya se van a dar cuenta ustedes, cuando empieza el primer movimiento parece que están afinando los instrumentos. Imagínense, es una lucha de fuerzas. Esto es lo que hacen los instrumentos para afinar, tan, tan, pero no lo es, claro. ¿Qué es lo que hacen los instrumentos? Se ha presentado bien, ¿eh? Nos ha quedado claro, ¿eh? Con Marecói, la orquesta de tronco. ¿Ven esos planos sonoros? ¿Han visto? De repente no hay nada. No hay nada. Volvemos casi a la afinación inicial. La orquesta de tronco. Me he rido, ¿eh? Bueno, les he dicho que los metáforos afianzan el mensaje. Lo oyen, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que les he dicho los descambios abruptos de ritmo y de ambiente? Siempre rompen nuestras expectativas. Siempre. Lo oyen, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué sombrío! ¡Qué tensión! Ahí ven un contrario creciendo afianzado por los timbales ¿Cómo nos mantienen vigo? ¿Qué va a pasar ahora? Ahí nos tienen pendientes ¿Para qué vean? Para dejar exactamente a que no se esperaba en eso ¿Qué se esperaba? Para luego dejar a una boe todo ese crescendo para una boe Esto ya más Beto Veniano, ¿verdad? Pero se dan cuenta ustedes que prepara él, está abonando el terreno con toda la orquesta con todo el tuti orquestal que introduce los timbales introduce todo el viento metal introduce todo el poderío sonoro para luego dejárselo al flautín recoge lo recoge el flautín o sea, es... bueno, genial En fin, seguimos con el segundo movimiento en primera ruptura de moldes aparte que ya este primer movimiento ya lo ha tenido porque ya con 15 minutos imagínense que una de las sinfonías de Haydn ya dura 15 minutos en sus cuatro movimientos aquí tenemos ya un movimiento que dura 15 o sea que ya nos ha desbordado pero bueno este segundo movimiento es otra ruptura de moldes porque tradicionalmente el movimiento lento es el segundo y es el minueto o es que eso es el tercero en este caso pasa a ser el segundo movimiento y no es un minueto un minueto sería Haydn o sería Mozart jamás Beethoven el minueto se conforma conforma la sinfonía el tercer movimiento de la sinfonía porque se le hace un guiño a la aristocracia porque es el baile propio es el principio de la aristocracia en el barroco entonces es el minueto tan 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 entonces se incorpora la danza a la sinfonía a Beethoven no Beethoven dice él decía hay muchos Beethoven solo hay uno y muchas personas nos parecen grandes porque erróneamente los miramos de rodillas entonces él no podía poner minuetos en las sinfonías él pone esquercho es otra forma musical esquerchando significa jugueteando es el esquercho este movimiento es molto vivace tiene tres ABA tiene tres secciones una primera una segunda una repetición de la primera se le llama normalmente poéticamente infierno en llamas o redoble de timbal van a escuchar por qué o sea no hace falta se lo diga yo y le voy a poner dos ejemplos de un minuto pero y tiene está formado aparte de sus con nuevo con material nuevo pero también tiene temas motivos del primer movimiento y aquí van a escuchar lo de los silencios expresivos que les digo de repente llenenlo ustedes porque realmente nos deja espacio en esos dos ejemplos este es uno de los dos ejemplos de este segundo movimiento el tema de Uribe lo que es Gracias por ver el video. 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 Es decir, es un motivo musical que repite constantemente. Aunque no lo vayan a poder percibir, porque como yo he hecho los cortes, pues ya les digo yo que no, pero bueno, que lo sepan que ahí está. Entonces, aquí me voy a permitir el lujo de dejárselo un poquito más e interrumpírselo también. Esto parece una introducción, ¿verdad? Y esto parece que ha llegado a la melodía, ¿verdad? ¿Han escuchado? ¿Han escuchado una melodía? ¿Han escuchado motivos melódicos, cortos? No han escuchado una melodía completa. La van escuchando por fragmentos. Esa melodía se va desarrollando. Esa melodía se va desarrollando. La muerte se va desarrollando. y ahora parece que está todo dicho ya hemos desarrollado la melodía pero aquí ha habido un cambio importante y nos quedamos ahí y ahora empieza y nace como una rosa la verdadera melodía la belleza esta melodía no es la melodía de un hombre brusco irascible y santro y ahora la melodía en los vientos en realidad es un tema con variaciones no son dos melodías diferentes pero presentadas de forma tan... y ahora es un tern alser Qué delicadeza, ¿verdad? Bien, pues ya hemos descansado. Escuchadla completa, de verdad, yo se lo recomiendo también. Ya les digo, es mi botiquín musical. Bien, pues ya llegamos evidentemente al cuarto movimiento, que por sí sola ya es la sinfonía coral. Tiene 11 secciones, Presto, Alegroman, Antropo y Bache de la Llega, dura 25 minutos, solamente el cuarto movimiento. Lógicamente sería impensable escucharlo completo, pero tiene dos partes muy bien diferenciadas. Es una parte instrumental, empieza con un acorde disonante, precisamente ese acorde disonante, que es el que crea una tensión bastante importante en el oyente, es precisamente ese mismo acorde el que inicia la parte vocal, el que da paso al barítono. Pero esa parte instrumental empieza con ese acorde disonante inicial, luego utiliza material temático de los tres movimientos anteriores y ya introduce el tema de la alegría que todos conocemos y que todos podemos tararear. Lo introducen violoncelos y contrabajos, con una intención simplemente recitativa, luego lo continúan las violas y ahí encontramos el fagot que hace una contramelodía importantísima, los violines, su majestad el violín por supuesto, y al final ese tuti orquestal. Y luego la transición, aquí tuvo problemas, muchos problemas en la transición hacia la parte vocal. Decía su amigo y biógrafo, Anton Schiller, escribió que cuando Beethoven empezó a componer el cuarto movimiento, la lucha comenzó como nunca antes. El objetivo era encontrar un modo correcto de introducir la oda de Schiller. Un día Beethoven entró en un cuarto y gritó, lo tengo, ya lo tengo. Entonces me mostró el cuadernillo con las palabras, déjenos cantar la oda del inmortal Schiller. Como verán al final no utilizó ese texto, utilizó amigos, no en esos tonos, en tonemos otros más agradables y llenos de alegría, alegría, alegría. Esos versos que tienen ustedes escritos son los cuatro versos de transición que escribió el propio Beethoven para introducir la oda de Friedrich von Schiller. Y luego ya aparece la parte vocal en que los cuatro solistas empiezan con el texto y el coro culmina siempre, repite absolutamente en el mismo orden lo que ha hecho el cuarteto vocal. Con una exigencia absolutamente, por supuesto no van a escuchar entero, llega la doble fuga, la doble fuga instrumental y vocal en el que se cantan dos textos diferentes, o sea, a doble coro, la orquesta partida en dos, además también, dos textos simultáneos, pero luego en un contraste, cuando el texto habla también de que vamos a ganar en la batalla, tiene un carácter militar, luego van a escuchar el recogimiento cuando habla del carácter eclesiástico. Y lo que sí lo vamos a escuchar todo, van a escuchar el principio con la introducción, con el barítono, o sea, desde el tema de la alegría, no desde el principio. Chilos y contrabajos. Chilos y contrabajos. Las violas, intenten escuchar alfagot. Miren que ustedes, qué contramelodía tan bella. Miren que ustedes, qué contramelodía tan bella. Estos iguales son cuatro. El cantabile del violín. ¿Han escuchado el crechín de muto? Piano súbito. ¡Tungi! 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 El tema de la alegría. El coda. Coda significa un fragmento para cierre. Toda la protección, potencia. Toda la protección, potencia. El cambio de ambiente. El cambio de ambiente. Ahora, el acorde es ese. Así empieza el cuarto movimiento. Ese acorde. Esa acorde tan disolante. Así empieza el cuarto movimiento. Y lo repite para dar miel al marito. ¡Tungi! 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 Bien. A partir de este momento, todo son una serie de codas de fragmentos, instrumentales y vocales, que va avanzando la sinfonía y con todos los elementos que hemos estado viendo hasta ahora, el final es absolutamente grandioso. Se va desarrollando, se va creciendo sobre sí misma, va desarrollando su propia potencia. El final es absolutamente brillante, explotando toda la energía que la propia sinfonía ha desarrollado, con todos los contrastes, etcétera, etcétera. Yo sí que les quiero ya, este es el gran contraste que tiene. Después de la doble fuga, cuando ya el espectador ya realmente, si lo han escuchado en directo saben de qué hablo, cuando el espectador ya no puede asimilar más. O sea, ese tema ya no puede sacarle más punta, ya no se le puede desarrollar, imposible, es imposible. Tenemos este momento de religiosidad, de mundo interior, de misticismo, que acompaña al texto, por supuesto. No, este no. Este no. Este es uno del cuarteto vocal, un ejemplo. El cuarteto vocal como el coro le culmina, o sea, el cuarteto vocal le culmina el coro. Un ejemplo. El cuarteto vocal como el coro le culmina, o sea, el cuarteto vocal como el coro le culmina, haciendo lo mismo. El cuarteto vocal como el coro le culmina, o sea, el cuarteto vocal, o sea, el cuarteto vocal. Aquí, antes de pasar a ese momento de recogimiento, ahora empieza la doble fuga. Les voy a leer un texto del propio Beethoven. Todo lo que se sobreentiende, lo que surge en el momento, lo más fugitivo y pasajero, lo que es más difícil de captar y fijar para el porvenir, como el espíritu, el alma, lo eterno, se encuentra conservado en la música. Y ahora sí. ¡Gracias! 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 Bien, les voy a leer el relato de Hansen Hütenbrenner, un amigo de Beethoven, el único presente junto a su puñada Johanna. Entre las cuatro y las cinco de la tarde del 26 de marzo de 1827 se produjo en Viena una fortísima tormenta de nieve y granizo. A las seis menos cuarto un relámpago iluminó la habitación. Beethoven abrió los ojos, levantó la mano derecha y con el puño cerrado, con aspecto feroz y amenazante, fijó durante unos segundos su mirada en lo alto. Cuando su mano cayó sobre el lecho, su corazón había dejado de latir. Había sido operado de hidropesía en diciembre de 1826 y de ahí ya no se recuperó. Fue visitado por todos sus grandes amigos, incluido el archiduque Rudolf de Austria. Y bueno, pues el cortejo fúnebre, según las crónicas, entre 10.000 y 30.000 personas, 36 personas llevaban las antorchas, entre ellas su gran admirador y amigo, Franz Schubert, entre la Iglesia de la Iglesia de la Trinidad y el cementerio de Baring. Y bueno, hasta hace muy poquito se creía que había muerto de saturnismo, es decir, de exceso de plomo. Y el año pasado, en el 2023, en un estudio muy reciente, nos ha desvelado que falleció de hepatitis B, de una enfermedad hepática. Lo que nunca hemos averiguado es sus problemas de sordera. Ahora, eso sí, les voy a pedir un favor. Yo me voy a quedar aquí para responder sus preguntas, pero me gustaría terminar la conferencia con Beethoven, no con nuestras preguntas o respuestas. Voy a leer su frase, voy a poner música y luego ya me quedo aquí, pero creo que terminar con el final de la novena es lo que corresponde a un día tan especial como hoy, ¿no les parece? Beethoven dijo, no temo por mi música, no puede tener un destino adverso. El que la sienta con plenitud se librará de las miserias que los otros hombres arrastran consigo. luna son небольшas e los hombres arrastran��, aunque tiene que ser caloning por которые lo recicul sauce, ¡Suscríbete alYAGH4 ¡Subtér Пред V镌T alYAGH4 ¡AbsúrКe ¡No! ¡Yes! ¡No! ¡Gracias! 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 Por favor, le rogaría que permaneciera en un momento en sus asientos, si puede ser, porque creo que debemos de compartir todos el sentimiento y el sentido de agradecimiento de la matitense a la profesora, a la maestra Almudena Díaz. Un momento, por favor. Gracias. 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 Este diploma tiene escrito lo que todos sabemos, o sea, que... Gracias. Pues, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias y serán siempre que quieran bienvenidos a esta su casa. Buenas noches y muchas gracias.